Este próximo 3 de noviembre, Patines Music estará celebrando su 52 aniversario con el Retro Skate Party. Una función con los clásicos de los 70s, 80s y 90s, programados en video por DJ Milhouse. Contaremos con nuevos shows de luces, además estaremos regalando un par de patines profesionales. También habrá una premiación especial a los mejores bailarines de música disco y a las mejores vestimentas retro. Ya lo sabes, 3 de noviembre, 10 de la noche, Patines Music, el Retro Skate Party. Te invita DMP Producciones y Patines Music.